¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracken32. Parceras, parceritas, les tengo buenas noticias para todos ustedes. Ey, para todos los que grabé contenido y para todos los que juegan Blue Destroy, tengo buenas noticias. No se pueden perder este video. Déjame un likeazo, suscríbete si no lo has hecho y activa esa campanita a mi rey. O mi reina, eh. Como ya saben, es costumbre saludar a toda la fanaticada. Vámonos con saludos rapidito. ¡Tenemos nuevo miembro, parcerito! Miembro VIP, Goku González. Es el nuevo cadete de la familia de los VIP. Bienvenido, se junta con el señor Drogao y Pirata Oscura. Estos son los chicos de la platica, mi rey. Y por acá tenemos saluditos para el señor Anthony Fuente. Más abajito se encuentra el señor Usur. Y aquí tenemos a Edil y a Peña. Saluditos para ustedes, parceros. Se les quiere gratis. Parceros, parceritas, le tengo noticias. Se viene oro gratis. Sí, así como lo oyen, podemos ganarnos 10.000 de oro gratis. Bueno, 9.999. O sea, como quien dice, 10.000 de oro gratis. ¿Y cuándo va a ser esto, Kraken? ¿O cómo me lo puedo ganar? Ya estoy emocionado. Lo necesito para sacarme las esquinas. Bueno, los pasos para ganarlo son muy sencillos. Aquí nos dice, mañana en el lanzamiento global vamos a subir la emoción a 11. Y prepararnos para desatar la locura. Alcanza el nivel 5 entre el 21 de marzo y el 4 de abril. Y atrapa un cofre de oro que contiene hasta 9.999 de oro. Nos vemos mañana, no te lo olvides. Efectivamente, como escucharon, parceros, podemos reclamar oro gratis y ganarnos hasta 9.000. Te van a dar un cofre y el cofre será aleatorio, el cual va a tener oro. Oro real. En el cual vas a poder comprarte lo que tú quieras y gastarlo en lo que tú quieras, en emote. Aunque este es gratis, solamente llegando a maestro te lo dan. Pero hay emotes que venden también y que tú puedes comprarlo, ¿no? Que son exclusivos. Entonces tú puedes comprarlo cuando tú quieras. Emotes o gestos, como ustedes lo llamen o lo prefieran llamar. Y no solamente en gestos, también te puedes gastarla en skin. Por ejemplo, la nubulosa. Yo no sé, pero a mí me gustó la nubulosa, bro. A mí me gustó mucho esa nubulosa. Aún no la he girado, pero yo estoy que la giro. Díganme ustedes en los comentarios a cuál le giro. Tengo 5.000 para gastarlos y no sé en qué decidirme. Si lo gasto en la nubulosa o espero la AK-47. Bueno, los que preguntan, Kraken, ¿cómo así que a nivel 5? Si yo estoy a nivel 50, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿que yo no puedo ganármela? ¿Son para los nuevos o qué? Bueno, se dice que solamente es para nivel 5. Pero imagino que si tienes un nivel más alto, pues obviamente vas a tener un regalito. La idea es motivar a los nuevos también. Para que participen todos, tanto nuevos como viejos. Estos regalos son para todo el mundo, bro. Pero ojo, esto es lo que yo creo que debe ser para todo el mundo. No creo que se lo vayan a dar solamente a los nuevos. ¿Por qué hubiesen especificado solamente para los nuevos? Como por ejemplo para los creadores de contenido que nos dijeron que no somos aptos para este evento que se viene. Y está brutal. Tienes que aprovecharlo, mi red. Y ojo, parcero, presten mucha atención. Pero en verdad, concéntrese bien porque estamos hablando de dinero real. ¡10 mil! ¡10 mil dolaretes! ¿Saben cuánto es 10 mil dólares? No estamos hablando de mil dólares. Ojo, es muy diferente. 10 mil es mucho. Con 10 mil te compras una casa. Y si vives aquí en Colombia, te compras tres casas, güey. Nah, crack. No creo que eso sea verdad que Blue Destry esté regalando tanto dinero. ¡Sí, parceritos! Lo acabo de anunciar. No es mentira. Y esto va a ser para el lanzamiento global. Blue Destry se la está jugando toda. Y está demostrando que también tiene dinerito, papá. Le va a invertir dinero. Recuerden que nadie invierte a lo loco. Blue Destry sabe lo que está haciendo. Con esto va a hacer que muchas personas puedan cumplir el sueño de su vida. Atraerán nuevos talentos o nuevos youtubers a promocionar a Blue Destry. Y logrará hacer que cualquier persona pueda crear contenido de este juego. Como todos lo saben, Blue Destry va a salir el mismo día que Warzone Mobile. Y como todos sabemos, Warzone Mobile tiene una familia totalmente gigante. Pero Blue Destry sabe su potencial. Confía en lo que tiene y sabe que va a ganar muchísimos seguidores. Y si me preguntan a mi crack en cuál de los dos cree que va a ser el ganador. Pues para mí, sin duda alguna, es Blue Destry. Y les voy a explicar por qué. En los juegos móviles, el que manda aquí siempre ha sido son los que puedan meter dispositivos gama baja. No el que se vea más bonito. Ya pasó con Puggy y Free Fire. Y que hasta el sol de hoy sigue sacándole dinero a la gente. El Free Fire. Recuerden que Free Fire es Pied to Win. Y aún así la gente lo juega. ¿Pero cómo es eso posible? ¿La gente acaso está ciega o qué? No es ciega. Es que es posible porque todo el mundo puede jugarlo. Y adivinen qué juego le salió de competencia a Free Fire. ¡El Blutzito! Porque Blutzito no es Pied to Win. Y eso está atrayendo la atención de todo el mundo. Y Warzone Mobile va a salir también mañana. Y obviamente mucha gente se va a decepcionar. Eso está más que claro. Simplemente porque Warzone Mobile no va a poder jugar en sus dispositivos de gama baja o gama media baja. Ya que Warzone Mobile está especializado para otro público diferente. Un público de gama alta. Y quiero que sepan que esto no lo digo yo solo. Recuerden que esto lo sabe todo el mundo. Ningún juego pega en móvil si no incluyes el máximo de dispositivos posible. Y Blutzito lo está haciendo posible. El éxito de un videojuego en celular no es que tan brutal se vea el juego. No es que tan brutal sean las gráficas. Es en cuántos dispositivos ese juego corra. Como escucharon, esto lo sabe todo el mundo. El éxito de un videojuego es que se pueda jugar en todos los jugadores del mundo. O que todo el mundo pueda jugarlo. Cuando uno dice el mejor juego, el mejor juego del mundo es aquel que llega a la casa del niñito, del papaito, de la mamaita. Ese juego que todo el mundo lo juega y que llega a las manos de todos. Ese es el juego más exitoso del mundo. Y eso no tiene discusión. Y en celulares no es la excepción. El juego que logre llegar a la mayor cantidad de dispositivos móviles. Este es el mejor juego. Y adivine quién es. Y adivine quién va a ser. Pero bueno, esto lo estaré hablando y detallándolo más adelante en otro video. Por ahora se concentrémonos en lo que vinimos. 10 mil dolaretes va a regalar Blu Destray. ¿Y esto cómo es posible, Kraken? ¿Cómo me lo puedo ganar? Muy fácil. Si tú eres un creador de contenido talentoso, obviamente, que busca una oportunidad emocionante, entonces no te puedes perder nuestro evento de lanzamiento global, donde podrás ganar hasta 10 mil dolaretes. Lo único que tienes que hacer es el youtuber o el tiktoker, porque las dos plataformas están jugando y están participando. Aquí dice, el salario se basará en las vistas. Condiciones mínimas. Ojo, ojo a esto del detalle. Vistas mínimas. 3 mil vistas en YouTube y 5 mil en TikTok. Durante 30 días. ¿Cómo así, Kraken? No entiendo. Les voy a explicar más detalladamente. Esto es fácil, pero por ahora te invito a dejar un likeazo y suscribirte, porque eso es emocionante, parcero. Uno. Si eres un creador de contenido que no tiene ningún seguidor, puedes participar. ¿Y cómo así, Kraken? En serio, puedes participar. Aquí lo que importa es que tu video tenga muchas vistas. El mínimo requerido son 3 mil. Y de aquí a un mes, estoy seguro que te vas a hacer mucho más de 3 mil. O sea, con varios videos, no. Un solo video que contenga más de 3 mil vistas es apto para participar en YouTube. En TikTok tiene que contener más de 5 mil vistas y es apto para participar. Ay, Kraken, pero yo no le puedo ganar a ustedes. Ustedes hacen mucho más de 5 mil. Nosotros, los creadores de contenidos oficiales, no estamos participando. Bueno, empezamos un poquito mal de nuevo, un poquito incómodo. Aunque nosotros no estemos ganando, yo me alegro porque es algo para ustedes. Aunque no lo crean, yo quisiera participar y poder ganármelo. Así pudiera comprarle una casa a mi vieja. Pero ninguno de los creadores de contenido que ya están haciendo partícipe en Blue Strike podrán participar en este evento. Aquí lo dice, el evento no está disponible para los influencers contratados. Pónganse en contacto con el gerente para consultar sobre los eventos específicos. Para ellos. Nosotros tenemos otro diferente, otro evento personalizado para nosotros, los creadores. En el cual estamos participando por otros premios. Pero la verdad es que el de ustedes está brutal, brother. No solamente eso. Además, los creadores más destacados tendrán la oportunidad de convertirse en influencers oficiales a largo plazo. Es decir, que si no llegas a ganarte eso, podrás participar y ser uno de los creadores de contenido oficiales. Sin importar la cantidad de suscriptores. Lo que va a importar son las vistas. Y estoy seguro que aún no lo creerás que podrás ganar. Así que te voy a motivar mostrándote estas dos personas. Este creador de contenido tan solo tiene 3.026 suscriptores. Pero sus videos superan en vista los seguidores que tiene. Eso quiere decir que va súper bien. Tiene más vistas que seguidores. Ah, Kraken, pero él ya tiene 3.000. Yo no tengo casi nada, bro. Yo tengo como 1.000 apenas. Este tiene 1.200 seguidores. Apenas lleva 29 videos. Y sus videos también superan la media. Tiene más vistas que seguidores. Y dentro de un mes, ese video tendrá muchas más vistas. Lo que quiere decir es que ese chico podrá participar si él lo desea. Y ojo, simplemente para participar tienen que llenar el formulario. El cual estaré dejando en la descripción de este video. O en los mensajes fijados, ¿no? Así que, parcero, no hay excusa. Crea un buen video. Y con Blue Destry podrás ganar muchísimo. Pero en realidad, muchísimo. Más que cualquier otro juego. No haciendo más, me despido. Chao, chao.